Comenzamos. El Ayuntamiento de Dolores ha reactivado el proyecto Dolores Golf que prevé la construcción de 2.600 viviendas junto al Parque Natural del Hondo. El consistorio ha dado un plazo de seis meses a los 200 propietarios de los terrenos para presentar un plan urbanístico o sacar a licitación el proyecto para adjudicar a una constructora. El plan urbanístico Dolores Golf que prevé la construcción de 2.600 viviendas a las puertas del Parque Natural del Hondo entra en una nueva fase después de que el Ayuntamiento de Dolores haya dado a los 200 propietarios de estos terrenos un plazo de tres meses para que manifiesten su voluntad de realizar este proyecto a través de una agrupación de interés urbanístico y otros tres meses para que presenten un plan urbanizador. La propuesta inicial para esta macro urbanización con un campo de golf de 18 hoyos se remonta al año 2005. Aunque la aprobación provisional se realizó tras la reclasificación de suelo rústico agrícola, la resolución definitiva no llegó hasta 2008 en medio de la crisis del ladrillo y fue publicada en el Boletín Oficial de la provincia a principios del año 2009. Sin embargo, la promotora original nunca desarrolló el proyecto porque entró en concurso de acreedores. Es un proyecto aprobado hace muchísimo tiempo, 20 años, y es un proyecto que no avanzó porque la empresa adjudicataria concurrió en concurso de acreedores y desistió del mismo. Hace aproximadamente unos siete años empezamos con el proyecto porque empezaron a venir empresas a interesarse de lo mismo. Es decir, que este proyecto está aprobado a falta de informes sectoriales. Como dice la ley, y siempre mirando el interés de los propietarios, nosotros nos hemos puesto en contacto con los propietarios para que ellos, si considerasen, contemplasen la gestión directa. O sea, que ellos fuesen los que desarrollasen el proyecto. Hemos mantenido muchas reuniones con ellos, empresas que han venido aquí al Ayuntamiento a interesarse, le hemos dado traslado a ellos y se han reunido con estas empresas, pero esto hay que empezar a formalizarlo. Si en ese plazo de seis meses los propietarios de los terrenos donde iría ubicada esta promoción de viviendas no alcanzan un acuerdo para desarrollar este plan urbanístico, el Ayuntamiento sacaría a licitación el proyecto para adjudicarlo a una constructora. Bueno, el Ayuntamiento lo que está haciendo es dar forma y seguir con el procedimiento que se inició, que bien la crisis económica lo paralizó, pero ahora parece ser que hay gente interesada. Evidentemente yo como alcalde tengo que mirar por los intereses del municipio. Y aquí hay un proyecto aprobado prácticamente en el que decía lo que dice. Y yo no puedo guardar ese proyecto en un cajón, porque no solo es el interés de los propietarios del sector, es el interés de todo un municipio en todo caso. Y este proyecto, si hay demanda para que se saque a licitación, siguiendo el procedimiento, como he dicho anteriormente, el alcalde de turno, no es yo, sino el alcalde de turno, está obligado a ver si este proyecto se puede desarrollar o no. Indistintamente de la interpretación o la que le parezca al alcalde el proyecto. Pero este proyecto, digamos que yo lo cogí ya iniciado, prácticamente finalizado, y la obligación del alcalde es seguir para ver si se puede desarrollar o no. El plan, que cuenta con el visto bueno de la consellería, abarca una superficie de 1,6 millones de metros cuadrados, lo que supone el doble del tamaño del caosco urbano de Dolores. Y los terrenos se encuentran en zona inundable, como prácticamente todo el municipio. En este sentido, el alcalde Joaquín Hernández ha señalado que el Patricoba establece medidas correctoras para paliar los efectos en caso de inundaciones. El ayuntamiento ha decidido que no puede esperar más para formalizar este proyecto. Sería atrevido por parte del ayuntamiento y cualquier mandatario público el decir que no, sin antes hacer estas consultas. Nos guste más el proyecto o no. Es un proyecto prácticamente aprobado. Solo faltan informes sectoriales. Hay que decirle a los propietarios si quieren desarrollar gestión directa, como he dicho, y si no sacar la licitación. Que puede ser que ambos procedimientos sean fallidos, que no haya empresas interesadas. Entonces tenemos que ver qué se tiene que hacer con ese proyecto, porque no interesa al mercado. Evidentemente, Consellería no puede estar tanto tiempo esperando que va a hacer Dolores con ese proyecto. Y día que pasa, es peor para el proyecto.